La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. La señora regidora del Ayuntamiento de Guadalajara estaba concentrada en tareas como la defensa de los derechos de la mujer, el combate a la violencia precisamente contra las mujeres. Bueno, pues por eso es oportuno que Morfín Otero comparta con los tapatíos por medio de Zona 3 los motivos que tuvo para incursionar en la cosa pública en un cargo de elección popular. Pero sobre todo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en la administración municipal de Guadalajara? Después de haber andado pues hasta en la frontera norte de nuestro país en una tarea. Pues mira, ¿me admites un calificativo? Todos los que quieran. Este, ingrata en función de opinión pública y de dolor de la comunidad. Grata para una persona como tú, con un carácter muy especial y sobre todo por el motivo que te llevó por allá. Bueno, yo ya estoy adelantando vísperas y eso no lo voy a seguir. Mejor prefiero que Guadalupe Morfín Otero le platique a usted lo que está haciendo, lo que ha hecho y a dónde va. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Marco. Y muy buenos días a tu audiencia también. Y qué gusto volvernos a encontrar. Pues aquí andamos y te pregunto, ¿qué estás haciendo en el Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalupe? No cruzada de brazos, sino tendiendo puentes, caminando. Dices que tengo mucho de activista y te lo agradezco, pero también he tenido mucho de funcionaria pública, porque lo que hice en Derechos Humanos en Jalisco como ombudsman fue por una terna que presentó, así era el mecanismo entonces, el entonces gobernador Alberto Cárdenas al Congreso local. Después, los tres años que estuve como comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, fue por invitación del presidente Fox y del secretario de Gobernación. Mi cargo estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación. Y luego fui fiscal especial de la PGR en temas de violencia contra las mujeres. Y me tocó abrir en el ámbito federal, en la Procuraduría, ya bajo una fiscalía especial y especializada, el tema de la trata de personas, el combate de la trata de personas. Pero, ¿por qué ando acá en estos caminos? Porque el primero de mayo del año pasado vi mi ciudad incendiada, bloqueada por narco bloqueos. Hemos visto mucho el asedio de la violencia. Hemos estado presenciando de por lo menos dos años a esta parte, episodios como lo que sucedió en Ocotlán con la Gendarmería Nacional, como lo que sucedió en el camino a San Sebastián del Oeste con la Fuerza Única Regional, o en Huachinango con militares. Y luego este otro episodio, y quiero aportar a la paz de mi país. Muchos años trabajé en instituciones que llevaban la palabra violencia en su título, y eso pesa. Es grato siempre trabajar para servir, para abrir camino, para plantar olivos, como dicen los campesinos del sur de Italia, cuando plantan algo que va a tardar mucho en dar fruto, a lo mejor hasta la siguiente generación. Es grato y nos exige lo mejor de nosotros mismos, pero preferí entrar y aceptar la invitación a ser parte de este ayuntamiento con el equipo de Movimiento Ciudadano. Aclaro que no soy militante y que me invitaron precisamente con mis rasgos de independencia. Un equipo bastante más joven. Creo que solo andamos cerca de los 60, para que no me vaya a reclamar luego Poncho Petersen que le aumento años, pero cerca de los 60 y pasaditos de los 60 otros, como Enrique Ibarra, el secretario general del ayuntamiento, Maru Arias, la regidora y yo, pero el resto son como 20 años más jóvenes en general. Es un equipo joven entusiasta y mi trabajo allí consiste en tender puentes, en dialogar, en escuchar. ¿Con quién? Con la oposición, con la ciudadanía, en propiciar que haya una idea de ciudadanía que supere lo que había en Guadalajara desde los tiempos de Marcelino García Barragán y del gobernador González Gallo, que ideaban esquemas solamente con las fuerzas vivas, los chipocludos de cámaras, que son muy importantes y hay personas ejemplares allí, pero no es esa la única ciudadanía que hoy tenemos en este mosaico urbano. Hay movimiento feminista, movimiento lésbico, gay, bisexual, transgénero, hay movimientos urbanistas, movimientos por la movilidad urbana no motorizada, muy fuertes que han sido ejemplares para todo el país, movimiento indigenista, movimiento de derechos humanos, y todos ellos también constituyen lugares, voces centrales que hay que incorporar para que todas las fuerzas sean vivas, no nomás las que tienen acceso al dinero. Guadalupe Morfín, ¿cómo te entiendes? ¿Cuál es tu fórmula para convivir y trabajar juntos con jóvenes que tú estás diciendo te llevan 20 años de atraso? Digo, atraso en función de edad. Entonces, fíjate que les aprendo, hay cosas que una no puede hacer y necesita el concurso y la sabiduría y la experiencia de otros y otras. Cuando aprendemos eso, dejamos atrás en el escenario de la política posibilidades de menospreciarnos. Yo creo que es muy importante en todos los ámbitos de la política volver a recuperar fórmulas de cortesía no beligerantes para darle cada lugar al otro que al no ser como nosotros nos hace entender mucho de lo que somos también y nos complementa. A veces con actitudes no tan ejemplares, pero a veces también precisamente por ser diferentes de nosotros. Entonces, es un camino de aprendizaje en derechos humanos. Todavía me considero en ese camino de aprender y aprender con otros y de hacer equipo. Pero parte de mi trabajo consiste en invitar a trabajar conmigo a personas que saben más que yo en algunos temas. Está conmigo Harold Dutton, que sabe muchísimo de políticas públicas y que fue un visitador muy importante en derechos humanos, en temas como la tortura. Está Francisco Macías, extraordinario visitador penitenciario en los tiempos de Ombudsman y director fundador del CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que es nuestra principal institución social, organismo social en derechos humanos. Ya no es él el director, ahora es lo que César Pérez Verónica. A lo mejor, sí, me parece que todavía sigue siendo César. Y está María Inés Mesta Orendain en temas de género, feminismo. Fue alumna de Marta Nussbaum en Chicago y alumna de Marta Lamas en la Ciudad de México. Una abogada muy joven, pero con bastante experiencia. Y Anita Dalal, que es toda una sabia en comunicación social, que me acompañó en mis tiempos de Ombudsman y que ha aceptado incorporarse. más una extraordinaria secretaria, Noemi Lorena Sánchez Navarro, que también es abogada. Y se la sabe de todas, todas en los procesos de sesiones de cabildo, sesiones de pleno, ordinarias, extraordinarias. Y de ella vamos también aprendiendo. Y del chofer. Hay una evidencia, la evidencia de que las cosas han cambiado. La Guadalajara, que nosotros conocimos hace muchos años, no es más, ya es otra ciudad. Los jóvenes de hoy han cambiado hasta el lenguaje de los tapatíos. ¿Cómo le haces para entender el lenguaje de estos nuevos compañeros de trabajo y sobre todo, de estos nuevos núcleos sociales que se están moviendo en la ciudad? Fíjate que me ayudó allí, Marco, haber sido hermana mayor de 13 hermanos. Entonces, bueno, yo casi pude haber sido la mamá de Nacho, mi hermano. Le llevo 17 años, con un vocabulario muy florido, lleno de todos los colores y tonalidades. Y eso también me ayudó a la hora de ser mamá. Tengo tres hijos, dos hijos y una hija, bastante expresivos. Entonces, hay un poco de camino en eso. Eso me ha ayudado. Ahora bien, la Guadalajara de hoy, esto es importante. ¿A dónde va en cuestión de derechos humanos? ¿A dónde va en cuestión de relaciones intersociales, interpersonales? Dinos un punto de vista después de unos mensajes. Yo le recuerdo a usted que hay una línea WhatsApp directa a este programa. Y se la digo, Yo le recuerdo, mire, el personaje y el tema de hoy no son muy frecuentes. Aprovechelo, comuníquese, pausa. ¡Gracias!